Formulario 5 Hoja de Vida Instructor Ingresa a www.trabajo.gov.es Selecciona el botón Sistema Nacional de Cualificaciones Presiona Operadores de Capacitación Y luego el botón Formularios Descarga el Formulario 5 Hoja de Vida Instructor Completa los datos generales del instructor Su educación superior En caso de no contar con educación superior debes completar la sección de formación especializada de 400 horas de aprobación afines a la especialidad o perfil por competencias laborales obtenidos en los últimos 5 años Completa su formación pedagógica con una carga mínima de 40 horas de aprobación Avaladas por instituciones educativas regidas por el Ministerio de Educación Instituciones de Educación Superior Instituciones públicas Capacitadores independientes u operadores de capacitación calificados por la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales obtenidos en los últimos 5 años Llena los datos de experiencia profesional sólo relacionados a la especialidad o el perfil por competencias de mínimo un año y en la experiencia pedagógica lo concerniente a impartir clases o capacitaciones de mínimo 100 horas relacionados a la especialidad o el perfil por competencias Finalmente, el formulario debe tener la firma manuscrita original de responsabilidad por el instructor y entregado junto con sus respaldos en el expediente de solicitud de calificación en las oficinas del Ministerio del Trabajo a escala nacional Para los documentos de respaldo que posean firma electrónica el POC deberá adjuntar al expediente el medio electrónico de almacenamiento que contenga el archivo digital original para la posterior verificación del mismo Para los instructores de las instituciones de educación superior y sus empresas, públicas o privadas dedicadas a la capacitación empresas e instituciones públicas y o instituciones de educación básica y media deberán presentar únicamente un certificado laboral emitido por la unidad de talento humano o su máxima autoridad donde indique que forman parte del personal académico Nos vemos en el siguiente video donde te explicaremos cómo llenar el informe de infraestructura física y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal